Y productores de la zona norte del país manifiestan su preocupación ante el incremento de pérdidas que dejarían las lluvias en este sector. Hacemos un enlace con Mariela Manzanares, quien nos brinda más detalles. Gracias compañeros, buenas tardes. A mi lado el ingeniero Germán Pérez. Conversamos en referencia cómo se están preparando ante el ingreso de este periodo lluvioso. Entendemos que algunas producciones de granos básicos podrían estar generando alguna reducción. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Mire, ya de acuerdo a como la lluvia se ha comportado en las diferentes regiones del país, así las siembras de granos básicos, especialmente lo que es maíz, se han iniciado. Hay regiones que ya el maíz posiblemente anda arriba de los 30 días. En otras están actualmente sembrando, en otras están esperando que las lluvias se estabilicen para iniciar las siembras, como es el caso aquí del Valle de Sula. Esperamos, como todos los años, que la producción de este año logre superar a la producción anterior, ya que la Secretaría de Agricultura, a través del bono tecnológico, ha incrementado la cantidad de bonos y supuestamente también la asistencia técnica. Ahora, todos, pues, generalmente nosotros siempre estamos esperando que mejore la producción cada año, pero también tenemos algunos inconvenientes, ¿verdad? Si hay un exceso de agua, posiblemente los productores se van a ver afectados o si hay presencia de alguna enfermedad o alguna plaga, ¿verdad? Pero en términos generales nosotros esperamos tener una producción igual o un poquito mayor que la del año anterior, ¿verdad? Por otro lado, también, uno de los temas que los productores han señalado es que el acceso al financiamiento ha sido menor que en años anteriores, ¿verdad? Y eso sí podría reducir el área, no puedo estimar en cuánto, Pero sí, debo recordarles que a nivel de sistema financiero bancario, solo un 5 o 6% del total del financiamiento que ellos otorgan se da a lo que es el sector agroalimentario. Bueno, muchísimas gracias al ingeniero Germán Pérez. Nos actualiza datos referentes a este tema con este informe con ustedes. Retorno al estudio principal.